hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo agregar corazones a cualquier campo de texto vamos a ir a la barra de tareas y pulsaremos el botón derecho de ratón luego vamos a entrar a configuración de la barra de tareas ya con el izquierdo bueno aparece ahí que botón pulso no hace falta que lo diga vamos a activar el teclado táctil y aparece ya en lo que en la barra de tareas el icono del teclado entonces vamos a cualquier campo de texto pulsamos sobre el teclado le damos a este icono y tenemos aquí ya lo que son corazones si quisiéramos más vamos a ir al panel de emojis en la parte derecha tenemos la sección de corazoncito aquí hay más ahora voy a decir un truco para escribir un corazón simple mucho más rápido vamos a ir otra vez al teclado vamos a ir a la rueda dentada que es configuración o opciones bueno vamos a más configuraciones y escritura me van a activar lo que es mostrar sugerencias de texto al escribir en el teclado físico y ahora que ocurre pues va a ocurrir que cuando estemos escribiendo normalmente en lugar de tener que hacerlo de buscar el teclado y eso simplemente escribimos corazón y nos va a aparecer aquí en la sugerencia el corazón citó se sustituye la palabra corazón por el corazón esto es válido para todo que quieren escribir una casa aparece la casa aquí lo que tienen que saber es el nombre de cada icono para que aparezca así que nada muchas gracias por la visita que tengan un buen día chao y y y